Las majestades se popularizan en Cataluña a partir de la segunda mitad del siglo XII. Representan el símbolo de Jesucristo triunfante sobre la muerte. La iconografía del Cristo en majestad procede muy probablemente del texto del Apocalipsis que describe la visión de Jesucristo triunfante, vestido con la túnica, venido a la tierra para salvar a la humanidad. Está en la cruz en la que suelen estar representadas las figuras de la Virgen y San Juan, y los símbolos de los evangelistas en los extremos. Va vestido con una túnica manicata de mangas largas y presenta muchas semejanzas con la famosa Majestad Batlló, conservada en el Museo Nacional de Arde Cataluña, y con la Majestad de Bejet, conservada in situ. Esta cruz es de procedencia desconocida y en el museo se expone conjuntamente con la figura de Cristo con la voluntad de ayudar a comprender esta representación iconográfica. En la parte superior de la parte delantera hay un sol y una luna, y restos de las figuras de la Virgen y San Juan en los extremos. En el revés están la figura del Cordero de Dios en el centro y los símbolos del Águila de San Juan, el León de San Marcos y el Buey de San Lucas. La cruz original de la Majestad de San Boi de Llusanés se conserva muy fragmentada y se expone actualmente en las galerías de estudio del museo.